Es que no está siendo negociado, no sé quién te tiró ese chisme. Hay una propuesta, claro que hay una propuesta que el club va a estar oyendo, no estamos cerrados a escuchar las propuestas por ningún jugador, más por la petición del jugador del torneo pasado, no de este. Entonces se sentarán con la gente de Carlos, su representante, los directivos, para ver qué es lo que realmente quieren hacer. Es una propuesta por el jugador, no hay negociaciones, todavía no hay una negociación establecida. Se llegó la propuesta y la va a analizar la directiva y también lo platicaré con ellos. Es obvio que son interesantes nuestros jugadores para otros equipos, son jugadores de gran nivel, yo lo dije desde el torneo pasado, Carlos es un jugador que puede llegar a cualquier fútbol por la calidad que tiene y lo sigue demostrando. Entonces veremos, veremos qué pasa, no puedo dar por sentado algo que todavía no, por lo menos la directiva no lo comenta y reitero, ayer fue, se me dijo que había una propuesta por Carlos, no a una negociación abierta, ¿no? Entonces lo veremos, lo iremos analizando y... ¿Pero tú quisieras que se quedara? ¿Eh? ¿Tú quisieras que se quedara? Es un elemento importante para ti. Yo quiero seguir teniendo el plantel completo, pero no puedo responder a las inquietudes de un jugador o las inquietudes de un representante o a las circunstancias de una negociación. Si llegara a darse, yo voy a poner mi idea en la mesa y ahí empezaremos a platicar y veremos cuál es la propuesta, qué conviene a ambas partes, siempre será ambas partes, nunca pensaremos nada más en lo que conviene para el club, porque si el muchacho también tiene muchas ganas de emigrar, bueno, pues también es cortarle sus ímpetus y sus deseos. Yo veo a Carlos muy contento, entonces por eso es que tenemos que platicar. La directiva con su representante, que son los que realmente entablecen ya si se arma una negociación o si se queda el jugador ya con el equipo.